Sí, yo estoy muy tranquilo, me levanté muy relajado y siento que tengo muy aceptado cualquiera de las dos opciones. Obviamente la primera, la de entrar, es la que más quiero, pero tengo muy aceptado el hecho de que me pueda ir, ¿sí me entiendes? Y creo que eso, desde que entré, ya para mí ha sido todo suma, 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 porque yo lo veía lejísimos, la posibilidad de entrar. Y el hecho de que por un golpe de suerte entré ya dos semanas, es como, llevo un recorrido importante. Entonces, chévere. ¿Cuánto llevamos acá? Hoy cumplimos 20 días más o menos, pero son tres semanas. ¿Contando? Hoy son 21 días. ¿Contando Tiki? Claro, nosotros entramos, fue una semana. ¿Seríamos? ¿Ah? Tres semanas. Llevamos tres. Hoy cumplimos la tercera. Bueno, realmente sería mañana, pero nosotros entramos el lunes. Entonces, no sé, como que digo, wow, ni siquiera iba a entrar y mira allá donde he llegado, ¿sí me entiendes? Entonces, siento que uno también tiene que aceptar cómo va haciendo y ya está, no, ay, quería más, quería, no, era así. Yo siento que vuelvas a volver. Yo siento que yo voy a volver, pero estoy preparado si no vuelvo. Sí, ¿sí me entiendes? Sí, ¿sí me entiendes? Y también chévere que cuando, si pasa cualquier cosa y vos seguís el juego, pensás siempre, Cami, que uno lo siente muy así porque uno está acá. Pero uno sale y las cosas te sorprenden y cambian, ¿sí me entiendes? Y salís de acá y pasan muchas cosas que lo vas a vivir. Entonces, porque uno a veces tiene de pronto miedo, ¿no? De qué pasará cuando salga. Todo va a estar muy bien. Todo va a ser muy bonito. Llegues o no llegues a la final. Uno se, a veces se pone como... En el momento da tristeza, en el momento se siente, en el momento, pero todo es pasajero. Luego decís, wow. Y a veces ganar no es lo importante. Te lo digo yo que no gané. Y no es importante. Es todo lo que empieza a pasar. Todo lo que vivís. Que nos lo diga nuestra querida Ariadna Gutiérrez. A ella le fue mejor que si hubiera ganado. Y a mucha gente. Mucha gente que ha pasado por cosas así, vos te pones a ver y, wow. Tiene que ver con tus sueños, claro. Cada uno, a veces, el hecho de que de pronto no veamos a la otra persona y digamos, ay, le fue mejor a la segunda. No, la primera seguro le va muy bien, pero no sabemos tampoco qué hizo en su... ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de Bix. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el app de show. No te pierdas nada. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de Bix ya. Ya, ya, ya.